Bien, vamos a continuar explicando lo que sería la partícula E. Tiene muchos usos y ya habíamos dicho que los dos principales son de lugar y tiempo. En coreano, 장소 es lugar y 시간 es tiempo. En el video anterior vimos utilización de E sobre 장소, es decir, sobre lugar. Y la estructura era 장소 E, o sea, lugar E junto con E, más tungsa, que es verbo. Pero solamente verbos que indiquen dirección. Gada, oda, durakada, dochakada, etc. Ahora lo vamos a utilizar con el sujeto, es decir, lo que sería 사람, más 장소 E, más tungsa. Los tungsa siguen siendo los verbos que indiquen dirección. No con buhada, no shida, ninguno de acción, solamente los que indiquen dirección. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, utilicemos nuestro vocabulario que hemos visto durante este tiempo. Tenemos uri, que es nosotros. Tenemos chip, que es casa. Lugar, junto con E. Chive, kayo. Nosotros vamos a casa. Recuerden que el verbo es gada y está conjugado en tiempo presente para que diga kayo. Tenemos otro ejemplo, que es haksen. Hakkyo e daño yo. Haksen, alumno o estudiante. Hakkyo, escuela. E, a, daño yo, es de danida. Recuerden que i cambia a yo. El alumno va regularmente a la escuela. Recuerden que danida es ir. Pero cuando hacemos el cambio a presente, cambia a va. Antes de continuar con la partícula E, tenemos que introducir primero un nuevo uso sobre i, ga. Recuerden que este, cuando está en un enunciado sobre el sujeto, se centra en el quien. Sin embargo, tiene más usos. Antes de ita, siempre hay i o ga. Esta es una regla general que se tienen que aprender. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos changso. La partícula E la seguimos utilizando en changso. Ita significa tener o haber. Que hay algo en ese lugar. La parte contraria de ita es opta. No se puede negar con otra palabra que no sea opta para poder decir no tener o no haber. Es como el verbo de existencia. Entonces, ita es positivo, opta es negativo. Estas dos partículas se rigen igualmente por patsing, como ya lo habíamos visto anteriormente. Es decir, si nuestro sustantivo termina en patsing, se agrega i. Si nuestro sustantivo no termina en patsing, agregamos ga e inmediatamente agregamos ita. En esto no hay ninguna otra diferencia. Entonces, tenemos donsen, termina en patsing, agregamos it. Donsen gi y soyo. Quiere decir, hay un hermano. O tiene un hermano. Y luego tenemos o ma ga y soyo. Como no termina en patsing, agregamos ga. Y igualmente, hay una madre o tiene madre. Recuerden que depende del contexto. Pero esto también lo podemos cambiar a una negación. Es decir, con opta. Don sen gi, op soyo. O ma ga, op soyo. No tiene hermano. No tiene madre. Y como pueden ver, se sigue rigiendo por lo que sería i o ga. Es decir, si hay o no hay patsing. Entonces recuerden, i o ga masita es igual a existencia. Y la primer forma sencilla de utilizarlo sería, myongsa e masita. Es decir, que hay algo ahí. Que existe algo en ese momento. Y recuerden que myongsa se puede utilizar para cualquier tipo de sustantivo. Tanto personas como objetos. Tenemos entonces don sen. Termina en patsing. Agregamos i. Don sen y. Y soyo. Tengo un hermano. Pero también puede utilizarse con objetos. Objetos. Y ya no termina en patsing. Ga. Y soyo. Hay una silla o tengo una silla. Entonces, ita es tener. Y ya es silla. Y don sen, hermano menor. Todo esto ya lo habíamos visto. Pero aquí lo tenemos conjugado al presente. Entonces, sabemos que está en presente porque tiene la terminación oyo. Por lo tanto, puede traducirse como tengo. Quien. Yo. El. Depende de la persona de la que se esté hablando. Sin embargo, cuando hay cosas, se puede traducir como hay. Si no hay ninguna persona que lo esté representando. Es decir, que hablamos de las cosas que hay en un lugar. Y si estuviera en tiempo infinitivo, ita sería haber. Recuerden que todo es sobre el contexto en el que se esté hablando. Entonces, antes de comenzar el tema, primero tenemos que ver el vocabulario. Que sería pen. Pluma. Caban. Que es bolsa. Caban. Chexan. Que es escritorio. Chexan. Chexan. Que es silla. Que es aula, salón de clases. Cuando hay personas u objetos, no cambia la forma de escritura. Entonces, tenemos Chexan y Isoyo. Y Isoyo es hay, tener, etc. Chexan es escritorio. Entonces, nuestra oración final sería hay un escritorio. Se puede decir que tengo un escritorio. Todo depende del contexto. Pero en este momento nos estamos centrando en existencia. En el verbo haber. Chexan. Y Isoyo es hay un escritorio. Y ahora tenemos Uijaga y Isoyo, que sería igualmente hay, una silla. Pheni y Isoyo. Hay, una pluma. Como ven, Chexan tiene pachín. Phen tiene pachín. Por eso se les agrega I. Uijaga no tiene pachín. Se le agrega A. Y el Isoyo va directo después de I o Ga. Luego tenemos Kaban, Gi y Isoyo. Hay, una mochila. O aquí, si estás hablando de que tienes, tengo una mochila. Entonces, nos vamos a centrar ahora en objetos. Para decir que hay algo y para preguntar si hay algo, se utiliza la misma frase. Mionsa, Iga, Mas, Mas, Ita. Recuerden que se lo deben aprender en infinitivo. Y de ahí lo van a poder despejar a presente, pasado, futuro, etc. Entonces, tenemos Chexan y Isoyo. Chexan y Isoyo quiere decir que hay algo. Pero si tienes un signo de interrogación, entonces te está preguntando si hay algo. Y entonces es cuando puedes responder. Ne, Chexan y Isoyo. Es por eso que el contexto puede cambiar según la pregunta. ¿Hay un escritorio? Si estás hablando de un lugar, es hay. Si estás preguntando de pertenencia, tienes. Y entonces viene la respuesta. Ne, Chexan y Isoyo. Aunque puede ser más específico. Lo veremos un poquito más adelante. Aquí como estás afirmando, tenemos Isoyo como terminación. Pero si niegas, si estás negando que hay algo o que tienes algo, es Aniyo, respuesta corta. Chexan y Isoyo. También puede quedar la respuesta corta de Ne. Y estás afirmando algo. O Aniyo, y estás negando. Recuerda que la versión infinitiva de Obsoyo es Obta. Y la de Isoyo es Itta. No hay otra forma de negar. Si estás diciendo Aniyo, debes utilizar Obsoyo. Aniyo, Chexan y Obsoyo. Porque si dices Aniyo, Chexan y Isoyo, estás diciendo como No, si hay escritorio. Entonces es como confuso. Debido a que Isoyo es existencia. No puedes negar con Isoyo. Tienes que utilizar a fuerzas la negación que es Obsoyo. Entonces tenemos otra forma de preguntar. Esta otra forma de preguntar es sobre palabras que ya hemos visto. Que es utilizando Muo. Recuerda que hay varias formas de utilizarlo. En este caso lo vamos a utilizar como Muo-shi. Debido a que tenemos que utilizar I con Isoyo. Para decir que hay, Muo es que y Isoyo hay. Que hay. Como ves, esta pregunta es sencilla. No especifica lugar. Por lo que se puede entender bien que es lo que se está preguntando. Entonces tenemos la pregunta. Muo-shi y Isoyo. ¿Qué hay? Y podemos responder. Entonces, como puedes ver, aquí solamente bajamos lo que sería Isoyo. Que esto formaría una respuesta rápida. Solamente bajas Isoyo y agregas lo que quieres decir. Es decir, que hay una bolsa. Si hablamos de una silla, entonces, Biza-ga Isoyo. Pero también puedes especificar el lugar al que te refieres. Es decir, que preguntes si hay algo específico en ese lugar. Y se utiliza Chang-so-e. Por ejemplo, tenemos Kyo-sil. Kyo-sil es un aula. Kyo-si-e. Recuerda que no importa si el lugar termina en Patshin o no termina en Patshin. Siempre utilizamos E. E se utiliza sin importar Patshin. Muo-si y Isoyo. Y le damos sentido a la oración. Muo-os es que. Y eso es hay. E significa en el. Porque es un salón. Kyo-sil salón. ¿Qué hay en el salón? Recuerden que la partícula E se basa en el contexto. En la palabra que estés utilizando le puedes dar el sentido español. También se aplica con personas y con cosas. Es decir, con Saran y Mulgón. Mulgón es cosas. Pero podrías querer saber más específicamente quién está en ese lugar. Entonces, utilizamos Nuga. ¿Qué significa quién? Nuga y Soyo. ¿Quién está? De persona. Nuga. Muot es de cosas. Nuga es de personas. La palabra Nuga significa quién. Pero se le agregaba el ga para decir y soy yo. Entonces, ya saben que los coreanos suelen sintetizarlo. Y en vez de decir Nuga, que sería como algo muy largo de decir. Lo sintetizaron al Nuga. Nuga y Soyo. De Nuga y Soyo a Nuga y Soyo. Bien. Entonces, tendríamos lo que sería Nuga y Soyo. ¿Estás hablando de quién está? Es obvio que estás hablando de un lugar. ¿Quién está ahí? Makushi ga. Recuerden, el ga y el i siempre van antes de y soy yo. Makushi ga y Soyo. Maku está. Maku está ahí. Recuerden que el si siempre va anclado a una persona. Esto es en la versión semiformal. ¿Estás hablando de personas que están? El amigo, el profesor. Puede colocar nombres, madre, padre, etc. Bien, entonces ahora vamos a escuchar algunos ejercicios. Entonces la traducción en español sería ¿Hay un escritorio? ¿Hay un escritorio? ¿Hay una silla? ¿Hay una silla? Sí, hay una silla. Entonces ahora escuchen y en base a lo que escuchen y ven, pueden responder. Esa puede ser una respuesta. Ahora bien, con personas es lo mismo. Si preguntamos Es decir, ¿la mujer está en casa? Nuestra respuesta sería Y decimos que hay un libro y que hay alumnos. En la siguiente lección vamos a ver Ya posiciones, es decir, ubicaciones, arriba, abajo. Así que es importante que quede claro esto Para que ya no tengan dudas en el siguiente tema. Y vamos a ver algunos tipos de uniones de oración. Es por eso que es importante que se aprendan todo lo que se les va dando. Los videos ya van a ser más largos y voy a tratar de seleccionarlos En dos o tres partes para que no se les haga tan largo. Normalmente las clases son de dos horas De coreano o de cualquier idioma Y a veces son una vez a la semana Y estamos aquí tratando de hacerlo como lo más pequeño que se pueda Pero con toda la información posible. Entonces, nos esperen en el siguiente video.